A final de cuentas los más perjudicados van a ser los niños que no estarán en un lugar con las medidas, con las capacidades y con los medios necesarios para hacerlo y aprovechar también para condenar pues esta nueva noticia en donde se está señalando que se cancelan los recursos para los refugios para mujeres. En un momento en donde la violencia contra las mujeres ha subido de manera exponencial, donde registramos el mayor número de feminicidios en la historia y donde tenemos una gran problemática con las alertas de género, pues se dice que simple y sencillamente ya no habrá recursos para albergues y para los refugios para mujeres y esto va en contra de toda la política que se había logrado justamente para frenar la violencia contra las mujeres. Entonces ni este programa ni el reporte que se ha hecho a estancia sin perfiles beneficia de ninguna manera a las mujeres. Entonces pareciera que se están prendiendo campañas contra las mujeres. ¿Esto es un tipo de violencia hacia las mujeres? Sí, por supuesto. A final de cuentas es una forma de violencia que no se puede dejar. Claro. Y esto tiene un contrasentido. Si estamos hablando que estamos en la legislatura de la paridad de la mujer y que la mujer tenemos un espacio, entonces, bueno, la información que está lanzando desde el federal, ¿sí? Cómo es posible que tengamos este tipo de programas, que se están quitando estos programas justamente para apoyo de la mujer que ha venido sufriendo, pues, ser sobajada y que estamos luchando. Y no es ahorita, como lo dice mi compañera, esto es histórico. Estamos luchando porque la mujer, además de que gane espacios, tenga libertad de expresión, viva una vida digna, al quitar los refugios ponemos en peligro, no nada más a la mujer, ponemos en peligro a las niñas y a sus hijos, que muchas veces ellas van a estos refugios con todos sus hijos. ¿Por qué? Porque están teniendo violencia ellas y sus pequeños. Entonces es algo que también nosotros ya lo tenemos, lo estamos trabajando desde el grupo parlamentario y también desde el grupo de mujeres que estamos en el PAN, para que esto no se retire, para que nos den la información correcta, el porqué, cómo lo quieren volver a manejar.